Hoy Aldama ha estado en la COPE y le ha dado por todos los lados a nuestro querido Pedro Sánchez. Y es que, lo hemos dicho ya, la versión de Sánchez sobre Aldama no se la cree nadie, no cuaja. O sea, sé Pedro Sánchez Castejón. Ahora, el señor Aldama, durante la pandemia, va con tu mano derecha y con el asesor o con ayudantes mano derecha, el señor Cuauldo, va recorriendo todos los gobiernos, todos los gobiernos regionales y van haciendo negocietes con las mascarillas. En Valencia, en Baleares, en Canarias. Y tú no sabes nada. Vende mascarillas, amarlasca y tú no sabes nada. Va por el Ministerio de Transportes y tú no sabes nada. Tiene negocios con tu mujer y tú no sabes nada. Le llamas para conocerle y le metes en un reservado y tú no sabes quién es Aldama. Es el que está detrás del rescate de Europa, que por cierto lo haces tú, incumpliendo la ley, estando en el Consejo de Ministros, que no tenías que haber estado, y tú no sabes nada. Prepara el viaje de Dersi Rodríguez para cambiar la política del gobierno español y seguir, ser más serviles con la narcodictadura. Tú das el visto bueno a Ábalos, pero tú no sabes nada. Esto es Pedro Sánchez. Y es que ya no es que diga que no sabe nada. Encima dice que es mentira. Cuando todo esto, ya son datos comprobados. Son datos comprobados. Y como decía Aldama, que por cierto es en eso corruptor de todos los chanchullos del Partido Socialista, estamos hablando de que Aldama, Aldama, amigos, lo tiene claro. Ábalos estaba metido en el ajo y recibió comisiones. Y, según Aldama, presume que Pedro Sánchez tendría que saber todo. Ocultar Aldama con el truco del bulo, con el truco de Mortadelo y Filemón, la tía, que si el pequeño Nicolás, más que si era el Bolaños, tener la mente del pequeño Nicolás. Eso, amigos, ya no cuela. Pero el comportamiento de este gobierno es un comportamiento guerracilista. Es un mensaje que se asemeja más a lo que pasaba en el año 36, intentando caricatizar, hacer una caricatura de la oposición y, sobre todo, utilizando la mentira como arma revolucionaria, como decía Lenin. Porque decía Lenin que si se repite una mentira un millón de veces, se convierte en una verdad. Yo les digo a estos comunistas que no, que una mentira siempre será una mentira, aunque lo crea la mayoría. Y es que, amigos, Aldama y Sánchez están ligados por ese vínculo que va a marcar el destino de los dos. Aldama ya ha dicho que sigue pasando información a la Fiscalía. Aldama ya ha dicho que tiene miedo, que tiene miedo de que Sánchez y los suyos cometan algún tipo de atentado contra ellos. En esa tengo miedo, creo que me puede pasar algo a mí o a mi familia, lo que está hablando es que él presuntamente habla de que hay una mafia que puede matarlo. Eso es lo que ha dicho Aldama en la entrevista de hoy. Y que se siente indefenso. Y, además, lo que dice Aldama, que Sánchez estaba al tanto del todo. De hecho, en el informe de la UCO sale el número uno, que es Pedro Sánchez. Y es que, amigos, Sánchez consultaba todo con Ábalos. Sánchez utilizaba a Ábalos como su mano derecha. Y, al parecer, un informe del CNI hizo que Ábalos saliera del gobierno. Pero lo que está claro es que Sánchez, para echar a Ábalos del gobierno, tuvo que pasar algo muy gordo. Porque el destino de Sánchez y de Ábalos estaba condicionado precisamente por toda esta trama. Y es que, amigos, este señor no dirige un gobierno. No, no lo dirige. Dirige una, presuntamente, una macro-red de corrupción social, política y económica, sin precedentes en la historia de España. Este gobierno, amigos, es el gobierno más corrupto de Europa. Este gobierno ha judicializado la política. Las responsabilidades políticas ya no existen. O se les echa porque son condenados y salen con los grilletes por delante, o estos no se van. Así es el comunismo, amigos. Y así son los demócratas. Echaron a Rajoy por un caso de corrupción de unos alcaldes de un pueblo y estos que tienen todo medio gobierno, sapicaz por corrupción y toda la familia imputada, y no dimiten. Átense los machos.